Buenasera, bambini, bienvenuti, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos una vez más a Resident Evil HD Remastered, bienvenidos al que posiblemente sea el último capítulo, por lo menos de la historia de Jill, de esta historia de Resident Evil, y digo esto porque a lo mejor, como digo, a lo mejor puede ser, no estoy nada seguro de esto por supuesto, puede que sea el último capítulo, ya que como sabemos, en el último capítulo, en el anterior capítulo, hemos recolectado la gema, o mejor dicho, el blason que nos falta para poner allí en esa puerta del vestíbulo, vaya tela que sí que nos costó conseguir este, ya no solo el blason en sí, sino también el marco chavales, el marco que va atrás y que ya lo hemos combinado por supuesto, así que ahora sí, podríamos, en teoría, porque a lo mejor, ahora también nos falta otra cosa que no me sorprendería, pero ahora sí, en teoría, podríamos poner esto en esa puerta, y en teoría, podríamos entrar, por supuesto, a esa zona, que yo creo, estoy casi seguro, por no decir seguro, que puede que me equivoque, por supuesto, ya que no sé, como termina esto, pero, conociendo los juegos de Resident Evil, y los juegos de terror en general, pero sobre todo, y más que nada, los juegos de Resident Evil, sabemos que todo termina en un laboratorio, así que estoy casi seguro, como digo, por no decir seguro, de que esa zona va a ser los laboratorios de Umbrella, lo cierto es que tenemos muy poca munición, como veis, y si nos ponen a enfrentar a un jefe ya, imagínense, estoy como un poco jodido, ¿no? Solo tenemos 3 de lanzagranadas, 10 balas de pistola, y prácticamente no tenemos nada de curación, chavales, increíble. Y también destacar, que todavía no sabemos para qué sirve esta escopeta estropeada, o sea, la hemos cogido prácticamente al inicio del juego, y todavía no la hemos utilizado, yo pensaba que la podríamos utilizar en esa zona de las minas, pero al final, utilizamos fue el lanzallamas estropeado, que conseguimos allí mismo en las minas, por lo cual, lo lógico sería que nos fuéramos por aquí, ¿no? Sería un camino más sencillo en teoría, aunque ya os digo yo que no va a ser sencillo, seguramente nos van a poner más hunters, más zombies y demás. Seguramente nos aparecerá otra vez Lisa, no me acuerdo el apellido, ahora, que es el monstruo que hemos visto en el anterior capítulo, que es una mujer, que básicamente era una niña, que básicamente el padre, y Umbrella también, ya que el padre trabajaba, era un científico más de Umbrella, al parecer, como vimos en esas notas, y evidentemente experimentaban con ella, administrándoles virus, para convertirla lamentablemente en un monstruo al final. Vale, me voy por aquí, porque regresarme a las minas de nuevo, creo que va a ser un poco más complejo, complicado, mal rollero, y más peligroso, evidentemente. O igual es más peligroso ahora, quién sabe. Es más peligroso ir por aquí. Ciertamente es un camino más corto, hacia donde queremos ir, hacia la mansión. ¡Hostias! ¡Qué susto, chaval! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Me va a alcanzar, ¿verdad? Ya lo veo todo. ¡Hostias! 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 ¡Me va a dar una hostia, chaval! Ahí está. ¡Hostias! ¡Qué cabrón! ¡Qué hijo de tu madre! Justo casi al llegar a la puerta de tu madre. ¡Qué desgraciado! Sabía yo que nos iban a poner bichos chungos, ¿eh? Hay otro, chaval. Y estoy en peligro, loco. O sea, justo cuando iba a entrar es cuando me meta el mordisco. Primero la hostia y luego el mordisco. ¡Qué desgraciado, chaval! ¡Qué desgraciado! Y tenemos otro aquí, ¿eh? Que no sé si es normal. O es otro de estos chungos Crimson Head que ya hemos visto antes. Vale, no. Es que no solo hay uno. Hay dos, chaval. Por si fuera poco, ¿no? Por si no fuera suficiente. Y yo, como veis, con balas a por mayor, ¿no? Totalmente sarcástico mi comentario. Si no lo habéis notado, por supuesto. Así que creo que hoy vas a tener que usar el lanzagranadas. A menos que me vaya rápido, hostias. Chaval, de casualidad. Vale, este zombie es nuevo, ¿eh? Este zombie no lo había visto antes. Tiene otro diseño, ¿no? Es más gordo y mucho más mal rollero. Pues yo me voy. Parece ser que era uno de esos cuerpos que estaban enterrados en el cemeterio. Tiene toda la pinta, ¿no? Por lo cual hay que tener cuidado aquí porque es capaz que ahora no nos sueltan solo zombies. Sino que también nos van a soltar perros. Ya sabéis que estoy en peligro. Y un solo toquecillo, un solo rozón, ya me mata. Bueno, que tampoco hemos avanzado mucho. Como para repetir gran cosa, ¿no? De lo que hemos hecho. Solo hemos salido de la cabaña y ya está. Bueno, lo último que sabemos de Barry es que nos abandonó, aparentemente. Que puede ser porque como ya hemos oído en los anteriores capítulos. Bueno, en ese capítulo en particular, cuando estábamos en esa cabaña. Donde habían tiburones, arañas y hasta plantas. Bueno, la planta número 42. Lo hemos oído hablar sobre que no quería que le hicieran daño a los star. O sea, a nosotros, básicamente. Lo que insinúa que pudiera haber estado trabajando todo este tiempo con Umbrella. Vale, por aquí en teoría no deberían haber más hunters. Pero seguro nos van a poner más segurísimo. Vale, yo estoy en peligro. Y no me he dado cuenta, o no recordaba, mejor dicho, que tenía una planta. O sea, y yo arriesgándome aquí todo este camino. A que me dieran una hostia y me mataran, ¿sabéis? Lo del hecho de que piense que este puede ser el último capítulo, seguramente no lo va a ser. Puede ser el penúltimo. Y a lo mejor nos falten dos, o incluso tres capítulos. Porque a lo mejor esa zona del laboratorio no va a ser tan corta. Según mi experiencia con los demás juegos de Resident Evil. A lo mejor este juego es distinto. Y la zona de los laboratorios es más corta, quién sabe. O más larga. Ese es parte del encanto de estos juegos. De los juegos de Resident Evil, ¿no? Que son a veces impredecibles. O casi siempre. Vale, estamos aquí. Increíblemente. Sospechosamente no nos han puesto más bichos o más enemigos del camino hasta aquí. Eso es muy sospechoso y muy mal rollero, ¿sabéis? Los dos emblemas se encajan en la puerta perfectamente. ¿La abro? Sí, no hay más caminos, ¿no? Una puerta muy chunga. Que seguramente nos llevará a los laboratorios. Muy mal rollero esto. Bueno, tiene más pinta un santuario o algo por el estilo. Es una máquina de escribir. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, y tenemos baúl de paso. De paso, chaval. O sea, que aquí nos ponen guardar por algo. O sea, es evidente que nos van a poner aquí un final boss seguro de una. O bichos a por mayor. Yo por ahora me voy a arriesgar. Ya que, como digo, no hemos avanzado gran cosa y no hemos hecho gran cosa. Solo venir aquí y ya está. Podría repetir esto rápidamente sin ningún problema. Lo cierto es que esto tiene muy poca pinta a laboratorio, ¿eh? Ya os digo. Tiene más pinta o tiene toda la pinta a las minas que ya hemos pasado antes, ¿sabéis? Solo que estas parecen ser un poquito diferentes y mucho más malrolleras que las anteriores. Pero ya sabemos que usualmente, incluso en los juegos de terror que no sean de Resident Evil, como Outlast, antes de llegar a los laboratorios siempre tenemos que pasar ya sea por minas o alcantarillas. Y tenemos, por si fuera poco, más escaleras chungas. Me pregunto yo hacia dónde se habrá ido Barry, porque no estamos seguros si intencionalmente él se fue o nos dejó o nos abandonó. O alguien llamó al ascensor y se lo llevó. Ah, vale, míralo aquí, chaval. Hablando del rey de Roma. Madre mía, ¿no? Esperaba que muriésemos. Sí, ¿verdad? ¡Hostias, qué cabrón! Sí, claro. Madre mía, chaval. Ya lo sabía yo. Tenía un poco de esperanza con Barry, pero al parecer estaba equivocado. Por si fuera poco, tenemos aquí a Lisa Trevor. Claro, destruyéndolo todo. Por si fuera poco. ¡Hostias! No me digas que este va a ser el jefe final, por favor. Sí, claro. Ya te la doy. ¿Se la damos? ¡Hostias! Tenemos que decir, no me jodas. ¿En serio? Pero si se la hemos quitado, espero que esto no sea por tiempo, ¿verdad? A ver, hagan sus votaciones. ¿Se la damos de nuevo o no se la damos? Es decir, lo lógico es que no se la demos. Ya de por sí nos ha apuntado con la arma. O sea, nos quería amenazar. Eso ya es mala señal. Aunado al hecho de que ya sospechábamos de él y que al parecer nuestras sospechas estaban en lo cierto. Por lo cual yo creo que la decisión más acertada o la decisión más sensata sería no devolverle la pistola. Pero no sé, a lo mejor tomamos una mala decisión. Pero como digo, como he dicho antes, este juego va de esto. De tomar decisiones. Sean buenas o malas, esto es ensayo y error. Así que voy a seguir mi instinto, como siempre en estos juegos. Y no le voy a devolver la pistola. Lo siento, Barry. No confiamos en ti. Exactamente. Ya tenés... ¡Hostias! No me jodas. Igual matan a Barry. ¡Ostras! O sea, no me esperaba eso. No me esperaba eso, lógicamente. Ahora tenemos que matar a esta mujer. A esta niña o lo que sea. ¡Hostias! O sea, ¡hostias! ¡Hostias, hostias! Me estás... ¡Hostias! ¿Qué dices? ¿Vieron eso, chavales? Vale, pensaba que tenía solo dos de lanzagranadas. Solo me queda uno. Vale, no me digas que esta va a ser el jefe final. No me jodas. ¿Dónde está? Vale, le damos. Yo me voy. Vale, a lo mejor tenemos que hacer algo aquí con esto. Vale, tenemos que empujarlo. ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene él! ¡Hostias! Pero no es tan fácil. Me va a meter una hostia brutal, ¿eh? Brutalísima. Creo que la clave está aquí. Vale, la Magnum, chavales. ¡Ostras! La Magnum de Barry. No me digas que Barry ha muerto. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Más que nada también porque... Nos ha traicionado. Usualmente los personajes que nos traicionan... No sé si estoy haciendo las cosas correctamente, ¿eh? La verdad se ha dicho. No sé si estoy haciendo las cosas como debería serlas. Igual la estoy cagando. Igual. ¡Hostias! ¡Que viene él! Y no tengo munición, loco. O sea, de lanzagranadas. Ponte la Magnum ya. Porque al parecer no podemos matar a esta mujer o a esta niña. O lo que sea esto. Vale. Quedate quieto, bicho. Me va a meter una hostia. Ahí está. ¡Hostias! ¡No me jodas! ¿En serio me ha matado? ¡What the fuck, chaval! Vale. Eso me pasa por no traerme curas, loco. Jill, déjame mi arma. Si tú lo dices. Tomamos la misma decisión, como digo. Luego, como he guardado en el último punto, veremos cuando terminemos el juego. ¿Qué pasa al tomar la otra decisión? Al devolverle el arma. Después de terminar el juego. Lo cierto es que menudas hostias mete esta mujer o esta niña. O lo que era un antaño. Una niña. Vale. Debelecer a la familia de barria. Vale. Vamos a intentar, bueno, coger primero el arma. Incluso me he traído mi propia magnum. ¿Sabéis? Que tiene solo dos balas. Vale. Cuidado con las hostias. Ya me ha metido la primera hostia. Hostia. Dos hostias. Hostias. ¿Qué dices? Me va a matar de nuevo. ¿En serio? ¡Cúrate! ¡Cúrate! Estoy en peligro. ¿What the fuck? Con dos hostias, chaval. ¿Y eso que lo estoy jugando en normal? Mal. Mirense esto en difícil. ¿What the fuck? Voy a tener que curar. Aunque no quiero, por supuesto. Porque es la última hierba que me queda. Así estoy de mal. Madre mía. Lo cierto es que cuando empujamos o intentamos, vamos a empujar el último, ahí es cuando se enfurece más y arremacia a nosotros, ¿eh? Así que cuidado. Vamos a empujar esta rápidamente. Yo pienso que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Igual la estoy cagando. Seguramente. Hostias, con los controles. Hostias, con los controles. Agarra esto, Jill. Vale, es la foto de... Vale, fotografía de Barry. Claro, causó un poco de penilla, ¿no? Porque al parecer ha muerto Barry. Bueno, nos ha dejado aquí su foto familiar. Qué mal, ¿no? Es la foto que se le cañó a Barry justo antes de precipitarse por el pozo. Hay algo escrito al dorso. Te creemos, papá, de tus hijas Moira y Polly. A lo mejor amenazaron a la familia de Barry, ¿eh? Y no tuvo más remedio que seguir las órdenes de Umbrella. Ya sea que nos mataron. Hostias, ¿pero qué dices, loco? What the fuck? No me jodas. Me ha matado, chaval. Qué desgraciado. Desgraciada o desgraciado. Vale, intento 7490. Estamos aquí de nuevo a intentar esto de nuevo, chaval. Las hostias que mete este bicho no son juego, ¿eh? Y esquivarlo obviamente no podemos. Jill no tiene esas habilidades de esquive. Esas skills de esquive que tenía en el Resident Evil 3. Por lo cual esquivar no es opción. Y ya vemos que cada vez que nos acercamos a una de esas rocas se pone agresiva. Sobre todo a la última, ¿no? Así que cuidado con eso. Cogemos todo esto rápidamente, por favore. Y con mi no dominio de los controles es aún más difícil todo esto. Si dominara los controles ya creo que lo hubiéramos logrado. Pero ya sabéis. Parece ser que el boss final del juego va a ser los controles. Mi inutilidad al dominar los controles, chaval. Vale, empuja este, por favore. Se pone agresivo. Agresiva. Vamos a meterle con la Magnum. A ver si se queda ahí pillado un poco. Y podemos empujar la última, digo yo. A ver si se tranquiliza un poco así, por favore. Quedate quieta, por favore. Hostias, que viene. Que viene yo con los problemas aquí de controles, chaval. Me voy a meter una hostia. Vale, lo hemos hecho por fin, chaval. Después de 7000 años. Lo hemos logrado. Vale, al parecer. Era solo, bueno, evidentemente. Vale. Al parecer está enterrada ahí su madre. ¡Wow! La calavera, chaval de la madre. El esqueleto. Y se tira. What the fuck. O sea, al final teníamos que hacer eso para que ella misma se suicidara. No me jodas. En serio. Dentro del ataúd hay un esqueleto. Un momento. Creo que hay algo más. Vale. La fotografía familiar, la misma que hemos visto antes. Supongo. Bueno, es la misma, de hecho. Es una carta. A mi querida Lisa. Vale. Supongo que esto lo escribió la mamá de Lisa, precisamente. Día a día noto como mi conciencia me va abandonando. Sabemos que en la nota que hemos visto antes, en el capítulo anterior. Nos decía que no solo experimentaron con Lisa Trevor, o sea, con la monster que hemos enfrentado ahora. Que era la niña. Que es esa niña en la fotografía. Sino también con la mamá. Las inyecciones que le ponen a mami los hombres de blanco hacen que el picor disminuya. Hoy me pusieron otra y me dijeron que era nutritiva. Vaya tela pues. Después de las inyecciones, mami no puede pensar y se pone triste. Y se sorprende porque no puede recordarte todo el tiempo. Mami está asustada. Asustada de olvidarlo todo. Los recuerdos de papi y de ti. De vuestras caras. De lo que hacíamos juntos. Todo está empezando a desvanecerse en un lugar oscuro de mi mente. Muy triste esto. Muy triste. Durísimo. Lisa. Lisa. Lo que haría por darte un beso y abrazarte ahora mismo. Para poder conservar los maravillosos recuerdos que tengo de ti y de tu papá. Lisa. No podemos seguir aquí. Tenemos que escapar. Escúchame Lisa. La única oportunidad que tenemos de hacerlo es cuando nos lleven a la hora. Pretenderemos estar inconscientes. Y cuando los hombres de blanco no miren, nos arriesgaremos. Cuando salgamos de aquí, buscaremos juntas a papá. Vale, preciosa. Sé fuerte, Lisa. 13 de noviembre, 67. Jessica Trevor. Y claro, al parecer la esposa no sabía que su esposo estaba metido en todos esos experimentos. Porque no me jodas que su esposo no iba a hacer nada, ¿no? Sabiendo que le estaban haciendo daño no solo a su hija, sino a su esposa también. No me jodas. Vale, al parecer esto pinta final. Huele a final. Bueno, esto sí tiene pinta de laboratorio, ¿no? Esta puerta aquí metálica. Muy mal rollera. Gigantesca. Sí que tiene pinta de laboratorio. Uy, chaval. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Esto pinta muy mal. Vale, aquí irán los medallones, ¿no? Tiene toda la pinta. Esta forma circular. Y supongo que aquí habrá otra, ¿no? De este lado. Efectivamente. Vale, supongo que esto abrirá la puerta, ¿no? Del laboratorio. Porque supongo que ese va a ser el laboratorio. Tiene toda la pinta, ¿no? Y yo los he dejado atrás, loco. En serio. Tengo que dar todo este rodeo. Igual seguramente pegue un corte. Para que no se aburran con todo este trayecto de vuelta, de ida y vuelta. Es una marca circular, ¿vale? Tiene grabado un emblema con forma de lobo en su interior. Por supuesto. Lo usaremos, evidentemente. Y doy por hecho que esto, obviamente, parece lógico. Abrirá la puerta, ¿no? Este es el otro emblema. No sé por qué me pongo a interactuar con esto. Siempre me pasa lo mismo. Es como inevitable, ¿no? Vale, cinemática. Cuidadol. Cuidadol. Que nos sale otro bicho aquí. Hostias. Qué mal rollo, ¿eh? Qué mal rollo. Vale, no nos ha abierto la puerta. ¿Qué pensaba? Nos ha abierto el mismo pozo. What the fuck. Debería usar el ascensor. Bueno, no creo que haya más salida, ¿no? Creo que es la única entrada. O camino. O salida. Bueno, salida no va a ser, evidentemente. Va a ser otra entrada más hacia los infiernos. De esta mansión. De estos laboratorios, seguramente. Vale. Logro desbloqueado. Buscando la verdad, ¿eh? Consigue entrar en el laboratorio con Jill. Precisamente. Oficialmente estamos en el laboratorio. En los muy mal rolleros. Y mortales laboratorios de Umbrella. Mortales, ya sean para nosotros mismos. Que podemos morir. Seguramente moriremos alguna que otra ocasión. Ya tenemos aquí baúl y para guardar, ¿eh? Vale, como nos han dado cintas de guardado. Obviamente voy a aprovechar para guardar. No quiero volver a repetir todo ese camino. Toda esa odisea que hemos hecho. Y claro, dejamos ahí en la partida. Para volver a tomar esa decisión con Barre, ¿no? Para tomar la decisión opuesta. Después de terminar el juego, lógicamente. A ver qué sucede. Si el final cambia o no. O cambia solo un poco. O es el mismo. ¿Quién sabe? Vaya tela o no. Nos dan aquí para combustible. Eso quiere decir que va a haber zombies. Seguramente. Bueno, ahí vemos ya un zombie. Ya de primeras nos responden. Muy amablemente. Los de Capcom. Con mi ptería manca va a necesitar más de 10 balas. Hostias, chaval. Va a estar vivo. Va a estar vivo. Solo nos quedan 4 balas. Creo que sería conveniente devolvernos. Y usar el mechero, ¿eh? Entonces, a lo mejor este no va a ser el capítulo final. Como en principio podía pensar. Seguramente el capítulo final será el siguiente. O el siguiente del siguiente. ¿Quién sabe? Vale. Claro. Primero tengo que usarlo. Gilipollas. Hostias, que ha desaparecido. ¿En serio? What the fuck, chaval. ¿Este es otro o es el mismo? Hostias, ¿qué es otro? ¿Qué es otro? ¿Qué es otro? ¿Qué dices? Voy a tener que usar la Magnum. ¿En serio o no? Mejor voy a usar el lanzagranada, ¿sabéis? Bueno, creo que está más que claro. Vale. De una vez voy a usar esto. Si es que me dejo usarlo. Vale. Te quemas. Gracias. Vamos a llenar de nuevo el bote de combustible. Por supuesto, hay otro zombie aquí. Y no tengo más munición de pistola, chaval. Increíble. Vale, loco. Por lo menos nos dan hierba. Voy a ver si lo puedo quemar. Espero que sí, por favore. Espero no quemar la hierba también, por favore. Vale. No tengo espacio. Genial, ¿no? Magnifique. Magnifique. Vale. Ya que no tenemos munición de pistola. Voy a tener que dejar la pistola, evidentemente. Aunque ahora que la dejemos, seguramente nos van a dar munición de pistola. Seguramente. Igual voy a dejar esas plantas allí. Con la esperanza de que pueda regresar a esta zona. Cuando tenga espacio y poder cogerlas. Igual me equivoco, ¿eh? Igual no hay vuelta atrás y no regresamos aquí. Y tenemos otro CD. Bueno. Sí o sí tenemos que regresar. Queramos o no. Para coger ese CD. Genial no parece un trompo solo por el hecho de que nos están haciendo devolvernos a cada rato a liberar espacio. Sino ya por el hecho de cómo controlo a Jir yo mismo. Con mi gran dominio de los controles, chavales. Increíble, ¿no? Bueno, voy a dejar esto por ahora. Igual voy a tener que regresar. Voy a tener que hacer otro viaje de vuelta hasta aquí. Para dejar esas hierbas. Y coger de nuevo esa hierba mixta. Porque no voy a ir por ahí sin vida, ¿sabéis? Con lo que nos puede esperar aquí. Sería ser un poco insensato. Por no decir mucho. O tendremos que combinar estos CDs. O lo usaremos por separado. Vale, no creo que se combinen, ¿verdad? Efectivamente, no sería muy lógico. Vale, entonces regresamos de nuevo. Vale, está cerrado electrónicamente. Genial, ¿no? Lo bueno es que tenemos botiquín. Vale, esta es una mezcla de tres hierbas verdes. Precisamente las tres hierbas verdes que hemos conseguido anteriormente. Parece que este equipo médico fue abandonado mientras se estaba utilizando. Claro, mientras ocurría toda esta catástrofe, ¿no? Este apocalipsis zombie. Joder, hay demasiadas puertas en este sitio, ¿eh? Esto no me gusta nada. Esto no me gusta nada, ¿eh? Muy mal rollero esto. Y me estoy pasando un montón de zonas. Y no sé si pueda regresar, ¿eh? Aquí hay algo importante, al parecer. Radiografía. Muy mal rollera, por cierto. Obviamente tenemos que examinarla. Lo típico. Tiene un nombre escrito Clark David, ¿vale? ¿Y de qué nos sirve esto? Más o menos. Número 11. A lo mejor es una contraseña. ¿Puede ser? ¿Quién sabe? O lo tendremos que usar en algún lugar. Por algo lo tomamos, ¿no? Por algo lo pillamos. Hay otra. ¿Qué dices? Pero, what the fuck. Esa nota del panel de anuncios resulta curiosa. Un puzzle, por si fuera poco, ¿no? Hay algo garabateado en la nota. Para pasar por la puerta electrónica. Vale. La que hemos visto arriba. Hay que escribir las iniciales en orden alfabético. Vale. Supongo que se refiere a las iniciales de los nombres, ¿no? Del nombre que tiene arriba la radiografía, ¿no? Gail Holland y el otro era David, ¿no? Un puzzle muy similar al que hicimos con Claire y Leon. Para abrir precisamente el escritorio de Leon en Resident Evil 2 Remake. Es decir, habrán más radiografías. Todas estas. ¿Verdad? Queda un hueco para colocar una radiografía. Ah, amigo. Entiendo. Queda un hueco para colocar una radiografía. Entiendo, entiendo. Las radiografías serán para acá. Entiendo. Pensaba que había que usarlas de alguna forma. O poner las iniciales de los nombres en la misma puerta de arriba. Pero ya vemos que no. Vale, vale, chavales. Carta del científico. 8 de junio de 1998. Mi queridísima Eida. Cuando leas esta carta ya no seré la persona que conociste. Hoy comprobé el resultado de mi análisis. Y como sospechaba, he dado positivo. Me siento al borde de la locura al pensar en mi inminente final. Daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos. Por lo que sé, tú no estás infectada. Sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro. Pero si así fuera, recoge el material de la sala de audiovisuales. Vale, dice que no está infectada. Pero yo creo que sí. Para sobrevivir a esa caída en el Rosian Evil 2. Tienes que tener algo inyectado. Un virus para poder sobrevivir a eso. Activa después el sistema de autodestrucción de la sala de generadores y huye de aquí. Haz lo que esté en tus manos para hacer público todo el incidente. Igual esto es en tiempo real y Aida está aquí todavía. Y a lo mejor nos van a poner aquí una secuencia de autodestrucción. Al finalizar el juego seguramente. Si las cosas funcionan con normalidad, deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad. He configurado la terminal de la sala pequeña de seguridad para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo como contraseña. Vale. Aida y no sé quién será este. ¿Cómo se llamará? Necesitarás una clave más para abrir la cerradura de la puerta del nivel 2 del sótano donde se encuentra la sala de audiovisuales. Como medida de seguridad la he codificado en una radiografía. Las que hemos visto. Te conozco bien y estoy seguro de que podrás descifrarla sin problemas. Solo me queda una cosa más. Lo último que te pido, espero que nunca tengas que verme en este estado. Pero si sucediera, te ruego que puedas fin a mi sufrimiento. Espero que lo comprendas. Gracias, Aida. Siempre tuyo, John. Vale, conozco a Aida. Todos la conocemos. Pero a John yo no lo conozco. O no sé quién es. John e Aida. Ese va a ser la clave. Y hay un montón de puertas, chaval, brutales. O sea, en cada zona hay casi cuatro puertas. ¿Qué dices? Por ahí es donde hemos venido. Hostias, qué susto, chaval. Caguen. Casi me mete un mordisco, loco. Me he salvado de pura casualidad. Vale, hay una radiografía pegada en la pared. Tiene un nombre escrito en el borde superior. Alex Pichet. Obviamente, esta es la primera. Inicia con la A, por supuesto. Ed Fischer. Va a ser la tercera, ¿no? Vale, Clark es la segunda. ABC. Y Gale Holland. O sea, esta va a ser la última, ¿no? La que va aquí. No me deja usarla. Ahora. Vale, ahí están en orden, ¿no? ¿O no? Sí. No me jodas que están correctamente. Entonces, en teoría, ahora sí podríamos usar esa puerta. Vale, sabemos que tenemos ahí un zombie. No tenemos mucha munición. De hecho, solo tenemos una de lanzagranadas. La tendremos que usar con ese zombie, ¿no? Creo que es obligatorio. Vale, y tenemos más zombies, por si fuera poco. Por si no fuera suficiente. Hostias, que viene el otro. Que viene el otro, chaval. Me van a encerrar aquí, no me digas más. ¿Esto lo podemos coger? Parece que no. Vale, tenemos un puñal. Eso es bueno. La estantería está llena de recipientes grandes y pequeños. A los lados cuelgan unas larvas. Genial, ¿no? Sabroso. Munición de pistola. Ya sabía yo. Ya sabía yo. Y no hay más nada por aquí. Hay una mesa de operaciones abandonada. Sí, tiene toda la pinta, Gale. Aquí hay otra puerta. Joder, me estoy alejando un montón. De donde queremos ir. Está cerrada. La cerradora tiene grabada un símbolo eléctrico. Vale, ¿yo qué pensaba que este iba a ser el último capítulo? Es que creo que el próximo tampoco va a ser el último. Sino el penúltimo, si acaso. Vale, aquí hay otro camino. Madre mía, chaval. Otro laberinto, loco. Tenemos otro laberinto. Y nosotros, ¿qué pensábamos que solo la mansión era laberinta? Pues no. Más munición, más mal rollo. Esto pinta muy mal. Madre mía, chaval. Esto es una carnicería. De la hostia. Todo este sitio. Buah, chaval. Por si no fuera suficiente, hay más bichos aquí colgando. Que al parecer son armas biológicas chungas. Vale, tenemos más botiquines. Me gusta. Lo que no me gusta es que no tengamos ya espacio. Y solo para una hierba verde. Joder, ¿en serio? ¿En serio? Varias sustancias químicas. Creo que nunca las había visto antes. Creo que nadie, en realidad. Solo los científicos chalados de aquí. Aquí hay un objeto de defensa. Una pistola eléctrica. ¿Por qué no la coges, Jill? Vale, ahora. Son bolsas con cuerpos congelados dentro. Tenemos un computador aquí. Y un libro. B-ACT. Nota de un científico. Varias pruebas indican que el gen mutante del virus T afecta el génoma de su huésped. Por lo que hemos observado, cuando el huésped pierde la conciencia, su cuerpo entra en un estado de inactividad. Durante dicho estado, el virus se activa rápidamente y altera el metabolismo de su huésped, que poco a poco se va transformando en una criatura humanoide que llamamos B-ACT. La velocidad y el desarrollo muscular de estos seres es bastante notoria. Tras la transformación, se vuelven más ágiles y agresivos. O son los zombies estos Crimson Head, que tienen garras y todo. Ya hemos sufrido cuatro bajas al intentar alimentarlo. Fue todo un baño de sangre. Tras este trágico y sangriento accidente, hemos decidido apodarlo Cabeza Roja, precisamente. Crimson Head. Este peligroso y preciado prototipo no puede quedarse aquí. Tenemos que averiguar una forma de domarlo. Su eliminación queda descartada, eso por descontado. Al final hemos decidido congelar el espécimen y resguardar su cuerpo en el sótano que hay bajo el cementerio. Precisamente el que hemos matado, que estaba encadenado, que estaba en esa tumba malrollera, en ese puzle de las máscaras. Hostias, hostias, hostias. Vale. No será la contraseña Ada y John, ¿no? O sea, será primero Ada y luego John o al revés. Va a ser que no, ¿verdad? Va a ser que no. Vale, y aquí no hay más nada, ¿no? Este sitio es muy sospechosamente grande. Sobre la mesa de operaciones se haya parte de un cadáver. Claro, aquí mutilando a la gente. Qué raro, ¿no, hombre? Mutilando a gente y animales. Ustedes desde tiempos inmemoriales. Por aquí había otra zona. Hostias. No tengo munición, ¿qué dices? A usar la Macron, no nos queda de otra. Si es que no nos mete el mordisco antes. Espero que usted esté muerto, ¿eh? Esto estará abierto por cojones. ¿What? ¿Cómo que está cerrado? No me jodas. Si hemos hecho bien lo de las radiografías. What the fuck? Se supone que la hemos puesto en orden alfabético, como nos han dicho ahí. Vale, vamos a intentar entonces, para probar, a ver si podemos hacer este puzzle. Igual no. Son palancas para abrir los cerrojos de las puertas. Ahora solo resta abrir los candados que aseguran las palancas. ¿Cómo coño hacemos eso? Lo cierto es que yo he puesto supuestamente en orden estas radiografías. Aunque no he visto esto, ¿eh? O igual no lo podemos usar. Vale, es una especie de interruptor. Lo pulso sí. Vale, a lo mejor esta era la clave. Una parte tiene un brillo rojizo. Una parte tiene un brillo rojizo. Una parte tiene un brillo rojizo. Y una parte tiene un brillo rojizo. Vale, ¿qué supuestamente hacemos con esto? Se supone que están en orden, ¿no? O igual no. Igual la he cagado. Las posiciones en las radiografías se han intercambiado. No entiendo qué hay que hacer aquí, loco. Algo me estoy pasando, evidentemente. Pero no sé qué es. Vale, hay algo garabateado en la nota. Vale, va a tener que ser algo concerniente a la posición. Amigo, ya. Vale, no son las iniciales precisamente de los nombres, como hemos visto. Son las iniciales, al parecer, de los órganos, ¿no? Vale, una parte tiene un brillo rojizo que es el intestino grueso, ¿no? El recto, digamos. Esta tiene el brillo en el esófago. Esta tiene el brillo en... Es ese hígado, ¿no? Si no me equivoco, es ese hígado. Y este tiene el brillo en los pulmones. La cuestión esófago, pulmones, que son lungs, en inglés. Liver, o liver, que es el hígado. Y el colon, que es el intestino grueso. Vale, pero es en orden alfabético, ¿sabéis? Entonces, primero iría el colon, como hemos visto. Después, la E de esófagus. Sería el segundo. Luego, iría el liver, el hígado. Y de último, los pulmones. Están en orden, ¿no? Vale, de último, los pulmones. El esófago es el que va de segundo. Ese está bien. El colon va de primero. Eso está bien. El tercero sería el hígado. Está bien. Y el cuarto serían los pulmones. No entiendo por qué entonces está mal. Algo me estoy pasando y no sé qué es. Hay algo garabateado en la nota. Para pasar por la puerta electrónica, hay que escribir las iniciales en orden alfabético. Ah, las iniciales. Es decir, E, o mejor dicho, C de colon, E de esófago. Sería Cel, ¿no? Diría Cel, ¿no? Estoy perdidísimo, chaval. Perdidísimo lo siguiente. Voy a intentar abrir la puerta, pero no creo que funcione. Porque en realidad no sé qué hacer. No tengo ni idea, chaval. Esto no va a funcionar, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué coño tenemos que hacer, loco? No me digas que voy a tener que usar de nuevo la guía, loco. Tiene toda la pinta de que voy a tener que hacer eso. Porque no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Así que para el próximo capítulo, lo más posible es que ya haya visto una guía de qué hacer allí. Voy a guardar el lanzagranadas por ahora. Me voy a llevar la pistola con 15 balas. Con 15 tristes balas. Pero es lo que hay. Y vamos a ir así. En el próximo capítulo, como digo, continuaremos con esta odisea de puzles. Que no tengo ni idea de cómo resolver. Parecen una tontería al principio, pero luego ves o te das cuenta de que no. Que no son ninguna tontería. El tonto eres tú, no los puzles. Así que seguramente vea una guía, lamentablemente, por quinta ocasión, si no me equivoco. O más. Para poder saber qué hay que hacer allí, con ese puzle puñetero. Así que voy a aprovechar, voy a guardar aquí. Y voy a dejar este capítulo por aquí, que se ha hecho bastante largo. Os agradezco a los que estén viendo los capítulos. Eso ayuda bastante también. Si les gustó, ya sabéis, denle un gran like. Comentadme qué les ha parecido. Suscríbanse si no lo están, que es totalmente gratis. Ya sabéis que eso me ayudaría bastante. Y me motivaría bastante a subir más contenido como este al canal. Sin más, un saludo. Que la pasen muy bien. Hasta luego.